Esto es dedicado para una amiga que conocí en años, pero con ella nunca había compartido. Mani, te la dedico de corazón y gracias por tu amistad y por ser como eres cada especial. Espero que te guste. Cuando llegaste a mi vida, me diste alegría. Ay, me faltaba cariño, estaba vacía. Cuando llegaste a mi vida, me diste alegría. Me faltaba cariño, estaba vacía. Reaccioné hoy a Dios por ponerte en mi camino, por hacer que los dos seamos buenos. Tu amistad me lleva a otro nivel. Me gusta como tú eres porque te deja querer más. Pasan las horas, pasan los días. Cuando no hablaba contigo, sentía que me moría. Que me ahogaba, como en un vaso de agua. Me sentía sol y triste como lluvia sin paraguas. Tenerte como amiga, chulita. Es un sueño, es como ser millonario y del mundo ser el dueño. Gracias, señor, por ponerle a mi camino y después de tantos años hacernos buenos amigos. Y te lo juro que nunca te fallaré y que cuando necesites a tu lado ahí estaré. Porque personas como tú no se pueden encontrar con esa hermosura interna. No se puede comparar con ninguna. Para mí eres especial. Eres una chica hermosa y tu amistad hay que valorar. Cuando llegaste a mi vida, me diste alegría. Me faltaba cariño, estaba vacía. Gracias, señor, y adiós por ponerte en mi camino. Por hacer que los dos seamos buenos amigos. Cuando llegaste a mi vida, me diste alegría. Me faltaba cariño, estaba vacía. Gracias, señor, y adiós por ponerte en mi camino. Por hacer que los dos seamos buenos amigos. Bueno, mamá, tú sabes que te aprecio mucho. Y mi mayor deseo es que tú y tu nana siempre estén bien. Sabes que las quiero de corazón. Y que tú como persona amabes más que el oro. Cuídate, esto fue sencillo, pero fue de corazón. La demencia musical récord. Este es el de mente, el de la 8-5-3. Haciéndole una, este es Marín Rivera. Sabes que te aprecio y que siempre va a estar en mi corazón, mamá. Cuídate. Marmita poxa. Visión por ver el video. Gracias por ver el video.